La detección oportuna del VIH-SIDA permite a los enfermos una mayor expectativa y calidad de vida, gracias al avance científico que incluso permite que hoy en día el tratamiento sea menos agresivo. En la actualidad, la expectativa de vida para una persona con infección por VIH ha sido modificada drásticamente. Hablamos que con los tratamientos actuales, una persona ya con el diagnóstico tiene una expectativa de 30 a 40 años y posiblemente más. El SIDA es un conjunto de enfermedades infecciosas que resultan del VIH y que daña el sistema inmunológico. El desafío sigue siendo muy importante en materia de prevención. En el 2015, en México había 180 mil personas detectadas infectadas del viro de inmunodeficiencia humana. Este es el panorama en Oaxaca. Hay más de mil casos sin detectar. Porque tenemos todavía muchos casos por identificar y enrolar a la misma atención. Aproximadamente 1.400 casos más pensaríamos que necesitamos identificar en nuestro estado. El reto es precisamente hacer un diagnóstico temprano, evitar que la gente llegue con etapas avanzadas de la enfermedad a la consulta de primera vez y obviamente enrolarlas también de manera temprana y retenerlas en el tratamiento, en la atención integral. Persisten los estigmas, tabúes y discriminación en torno a la enfermedad. Sigue siendo tabú, sin duda alguna. También esto implica un trabajo muy importante hablando de estigma, discriminación. Tanto en, tenemos que reconocerlo, en unidades de salud, en hospitales siguen dándose este tipo de casos en los que de repente hay resistencia para atender a los pacientes. Es una labor muy importante también que se desarrolla, tiene que ver con la sensibilización y capacitación del personal de salud. Porque no nada más está en nuestras manos la atención del paciente con infección por VIH, hablando del Cuesida Capacit, sino en todas las unidades y hospitales de nuestro estado. Los varones siguen encabezando la lista de personas infectadas por el virus. Tenemos 6,243 casos notificados de infección por VIH. De estos, en la actualidad, como personas ahora sí que en control, son 2,974 personas. Tenemos un número importante de defunciones registradas y tienen que ver principalmente con los primeros años de atención en nuestro estado de la población. ¿Por qué? Porque no teníamos medicamentos realmente que fueran tan efectivos como los que tenemos en la actualidad. Un dato importante es que en relación al año pasado, el 2015, pudimos ver ya que fue mayor el número de personas con estatus de cero positividad únicamente, es decir, personas con infección por VIH, pero asintomáticas, fue mayor el número de esas personas que se notificaron que el número de personas ya como casos, es decir, a esas personas que llegan ya en etapa avanzada. El mayor número de casos sigue estando englobado en los grupos que son de los 15 a los 44 años. Sigue siendo la población adulta joven, realmente, donde se sigue generando el mayor número de diagnósticos. Siguen siendo los hombres, donde también tenemos el mayor número de diagnósticos. Por cada tres hombres diagnosticados hay una mujer. Y no debemos de perder de vista un punto muy importante, porque en el grupo de las mujeres siguen siendo las amas de casa, donde tenemos, obviamente, identificados un número o el mayor número de diagnósticos por infección por VIH. Oaxaca se encuentra en el lugar número 11 a nivel nacional en cuanto a casos detectados de VIH-SIDA. Por eso, estos son los retos para este 2016. Los invitamos a que acudan al Cohesida Capacits. Estamos ubicados en Séptima Privada de Aldama Sur, sin número, en San Bartólogo de Tepec. Tenemos pruebas para detección. Toda la atención que otorgamos es gratuita. Si una persona llega a tener un resultado reactivo, se le enrola la atención, tiene que afiliarse únicamente al Seguro Popular. Y si en ese momento no estuviera afiliado, de todos modos, brindamos las atenciones que requieran y, obviamente, realizará ese proceso esta persona. Para todos aquellos que quieren hacerse una prueba, las detecciones son de 8 de la mañana, 10 de la mañana. Con imágenes de Antonio Coronel, información de MBM Televisión.